Bueno, Corbata, antes que nada agradecerte por coparte con la nota No, no, todo bien, no pasa nada La primera pregunta que te queríamos hacer es ¿por qué el nombre Carajo? Porque la verdad, no sé, se nos ocurrió No tiene mucha pregunta, no hay mucho misterio Muchos los denominan el Power Trio insignia del New Metal ¿Ustedes se sienten así? No, porque es como algo medio extraño No sé qué abarca esa definición Nosotros somos una banda de rock Somos obviamente un trío, un Power Trio Nos gusta tocar fuerte Ahora creemos que, bueno, somos una banda en crecimiento Que venimos ya trabajando hace 10 años Y que bueno, que nos vamos ganando un lugarcito en la escena Y bueno, estamos como un poco contentos Con seguir en carrera, con seguir generando cosas Y más que nada, quizás no lo vemos así como algo tan De poner un nombre o un título o un rótulo El Mar de las Almas es el quinto material de la banda, ¿no? Es el cuarto disco de estudio Pero es, bueno, el quinto editado Hay un disco en vivo, en el Torrot Hay versiones diferentes y un DVD En vivo de la banda Pero es el cuarto disco de estudio Bien, ¿qué sienten ustedes que diferencia este disco a los anteriores? Mirá, yo creo que todos los discos fueron diferentes Siempre como una variedad, una evolución musical Acá la diferencia es que está cerradita un poco Que el disco lo grabamos nosotros Armamos un estudio en la sala, ¿viste? Y bueno, digamos que nuestro lugar de ensayo Todo se transformó en estudio Y pudimos hacer todo acá Y que fue como muy cómodo y muy relajado Y bueno, eso creo que le da también como un toque Un sonido característico al disco Como que se nota, ¿no? Como que está muy cómodo Como es especial ¿Qué show traen a Rosario? Y bueno, vamos a... Básicamente en el disco nuevo Vamos a tocar por primera vez las canciones en vivo en Rosario Así que vamos a abarcar bastante Casi todo el disco entero prácticamente Y bueno, ahí las canciones ya de nuestra historia Que sabemos que mucha gente esté en vivo Pero básicamente, bueno Tenemos ganas de estrenar las canciones en vivo Es un poco ahí el fuerte de este show ¿Y ustedes cómo lo ven al público Rosario y no? Bien, muy bien A ver que año a año Cada vez que íbamos yendo fue creciendo Nos fue apoyando Y creo que hoy en día es una ciudad bastante importante Que nos recibe bien cada vez que vamos Y bueno, ahí en Wully Dixon Hicimos también como una base Y bueno, la última vez quedó casi chica Estuvo llena Así que bueno, esperemos que siga creciendo En el público también Hola Rosario Hola a toda la gente de Yabú Acá Corbata Cantote Bajista de Carajo Queremos mandar un aguante A todos los que están oyendo Y a toda la gente que hace el programa Así que nos vemos la próxima Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!